El hombre de mar no tiene nada, es un tomo todo duro, es un tomo. Si no hay caballo, no hay vida para el tipo que está en el campo, la patria se hizo caballos. Es muy lindo el trabajo. Si hay algún peligro para ustedes, va a venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!